Ok, a ella le vamos a hacer otro cambio de color. Estela es la persona que siempre cambia de color, que le hicimos los highlights negros. Pues ahora, después ella vino y se puso el pelo oscuro, ahora quiere cambiar. ¿Qué color se va a hacer ahora? Rojo, un rojo. Llama. Y después de ese, ¿qué color se va a hacer? ¿Después de rojo? Sí. Ah, no sé, no sé. La verdad que ha tenido muchos colores. ¿Ha tenido pink? ¿Qué colores ha tenido? Azul. Verde. De todo. Highlights, rubio. De todo. Con brown. Y ahora rojo. Ok. Les voy a enseñar elante. Aquí está. Este es elante, lo que vamos a hacer es ponerle el color. Les estoy mostrando cómo está ahora. Y después les voy a mostrar el después, ¿ok? Ahorita vamos a poner un color. Después les voy a dar, les voy a poner el proceso, o sea, la, el color que yo puse, qué color puse y con qué volumen lo puse y cuánto tiempo yo lo voy a dejar puesto. Ok. Este es el color que yo voy a poner, ya lo tengo preparado. Miren cómo se ve. Parece sangre. Sí, guau. Sí. Entonces, vamos a poner este color. Lo vamos a dejar 45 minutos. Ahí les voy a ir pasando el proceso poco a poco. Ok. Ya aplicamos el color. Lo que le vamos a dejar son 45 minutos. Lo vamos a lavar, le voy a, antes de lavarlo, tengo que ponerle el shampoo de color. Antes de poner el shampoo de color, sin mojarlo, se le pone el shampoo. Ya le puse el shampoo y empiezo a darle masaje. Siempre tienen que poner el shampoo de color antes de lavarlo. Si no lo ponen antes de lavarlo, entonces se les va a hacer bien difícil sacar esa mancha que queda en la frente. Y también para que el color se active. Entonces hay que hacer masaje primero. Después que se hace el masaje, pues se le pone el agua. Se tiene que hacer con shampoo. Los highlights negros. Que estaba rubia y le hicimos los highlights negros. Ahora cambio. Cambio y mucho. Hey señorita, ve la cara pa' acá. Mande un saludo. Háganle el pelo para una voz. Ay, sí. Hola. Gracias por estar pendiente siempre de mi video. Déjenme un like y suscríbanse a mi canal Aventura Tesis. Bye. Bye.